Un, dos, tres, probando, un, dos, tres, probando, ok, alright, se le make it, this is the remix, especial dedication para todas las violas, uy, 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 ay, ay, uy, 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 ay, 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 caminan, conquistando corazón, aguán, aguán. Quiero enamorarme de ti, no puedo controlarme, ven rápido a besarme, mujer, quiero enamorarme de ti, no puedo controlarme, ven rápido a besarme, mujer. Como era si supieras todo lo que por ti siento, nunca te alejaras de mí, pero en un momento, si tú dices lo que digo, solo dame el tiempo y te convencerás de que comienzo. ¿Cómo dice? Cuando ella se quiere enamorar de una chica linda y hermosa y especial, con mucho cariño la voy a tratar, para que conmigo ella se pueda quedar. Irar, 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 quiere enamorar Y una chica linda, mosa y especial Con mucha perdura me voy a tratar Para que conmigo ella se pueda quedar Ven, ven, bésame Bésame aunque se haga por primera vez Cerraré los ojos, contaré hasta tres Si no lo haces, moriré De nuevo digo, ven, ven, bésame Bésame aunque se haga por primera vez Cerraré los ojos, contaré hasta tres Si no lo haces, moriré Amor, solo soy un hombre apasionado en exceso Y a mí nadie puede criticarme por eso Si un día estoy lejos, te juro que regreso, mami Como ratones, que soy mi amor Para darte muchos besos Para darte muchos besos Tú serás preciosa y tan presumida Si le maica el mami te va a dar lo que tú pidas Tú serás tan preciosa y tan presumida Yo quiero que seas la mujer de mi vida Porque a mí quien me ha levantado Tú, tú Porque a mí quien me seduce Tú, tú Tú eres mi pelina Milenda Pamena Quiero que seas la mujer de mi vida Tú me dice a mí quien me ha levantado Tú, tú Porque a mí quien me seduce Tú, tú Tú eres mi pelina Milenda Pamena Quiero que seas la mujer de mi vida Venga, venga, bésame Bésame, bésame aunque se haga por primera vez Cerraré los ojos, contaré hasta tres Si no lo haces moriré De nuevo digo ven, ven, bésame Bésame aunque se haga por primera vez Cerraré los ojos, contaré hasta tres Si no lo haces moriré Amor Porque a mí quien me ardevate Tú, tú Porque a mí quien me seduce Tú, tú Tú eres mi pelina Milenta Pamena Quiero que seas la mujer de mi vida Porque a mí quien me ardevate Tú, tú Por qué a mí quien me seduce Tú, tú Tú eres mi pelina Milena Pamena Quiero que seas la mujer de mi vida Quiero enamorarme de ti No puedo controlarme Vener rápido a pensarme mujer Quiero enamorarme de ti, no puedo controlarme, ven rápido a besarme, mujer. One love, original, baby man, y sale Michael Bro, recordando tiempo de tiempo, tiempo de tiempo. Chico Frank, desde el baby, máximo respect, máximo respect, agua, 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 agua. Gracias por ver el video.